Música Música Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio ahora y siempre por los días, y los días, a la llaga de la mano derecha, santísima llaga de la mano derecha de Jesús, os doy gracias, oh Jesús bendiga. Por haberme abrumado de justices y trastas, y eso, a pesar de formación del pecado, ofrezco al Hijo y al Padre, la pena y en el amor de vuestra Santísima Manuel, y les suplico mi ayuda para ser todo para la gran obra y la gloria de Dios. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señora del silencio, Madre del silencio y de la unidad, Tú vives perdida y encontrada en el más infondo del misterio del Señor. Eres la dignidad, eres la voluntad del Espíritu Santo, Eres atención y solicitud por los hermanos. Estás vestida de fortaleza, el Dios resplandece la amableza humana y la engancia espiritual. Eres Señora de mí misma, antes de señores nuestros. No existe dispersión en ti, en un acto simple y total de tu alma, toda el momento. Estás en el Señor. Estás dentro de Dios, y Dios está dentro de ti. El misterio total, te encuentro, te posee, ocupa integridad, parece que todo quedó paralizado en ti. Todo se identificó en un tiempo, el tiempo, el espacio, la palabra, la música, el silencio, la muerte. Señor, Dios todo quedó en su mente, y vivido, jamás se volvió estampado en la vida. Ni se volverá a abrir la tierra, mi mujer. Sin embargo, el silencio es no senso, sino presencia. Estás abismada en el Señor, y al mismo tiempo atenta a los hermanos. Como encanada, nunca la comunicación es tan profunda como cuando se dice, nada es nunca en el silencio. Es tan inocuente. Como cuando se comunica, haznos comprender que el silencio no es desinteresco los encanos, sino frente de mentira. No refleje ni despliegue. Para derramarse es necesario tratarse. El mundo se ahoga y paz se está en el silencio. Si es posible amar a mis hermanos con un corazón de silencio, haznos comprender que aunque estamos en el silencio, es alimentación que el silencio es humanidad. Envuelvenos en el manto de tu silencio, y comunicanos la fortaleza de su mundo, la altura de esperanza y profundidad de tu amor. Quédate con los que sufrieras, y vente con los que vamos, oh madre, mirarte el silencio. En el nombre del Padre, y el Hijo de Espíritu Santo, amén. Virgen de los Dolores, Virgen de los Dolores, un animal que no se impugna, pues la crece en los alcalde. Es la Virgen de los Dolores, y con su marco sagrado, nos cubre su protección. En el altar del Hijo de Espíritu Santo, nos presenta el canisterio, que reina imagen bendita de mi Madre Celestial. Hoy, jando a la prensa de un orazón material, que refugia el tiempo de una misión celestial. La Virgen de los Dolores, y que a la hora de la Misericordia, la Virgen de los Dolores, y el Santo Dio de la Misericordia, Cristo Rey, y Santísima Virgen de los Dolores, agradezco la participación, de la condición, de la economía, de nuestra verdad. También queremos otorgar el reconocimiento, a la conferencia del Santo Rosario, del Templo de Santo Ónimo. María, ayúdanos a encargar con todas sus virtudes para hacer un vivo testimonio del mismo Jesús en la sierra de una iglesia sin hogar. Que la Virgen lo diga de la iglesia. La Virgen lo diga de la iglesia sin hogar. La Virgen lo diga de la iglesia sin hogar. La Virgen lo diga de la iglesia sin hogar. La Virgen lo diga de la iglesia sin hogar. La Virgen lo diga de la iglesia sin hogar. La Virgen lo diga de la iglesia sin hogar. La Virgen lo diga de la iglesia sin hogar. La Virgen lo diga de la iglesia sin hogar. La Virgen lo diga de la iglesia sin hogar. La Virgen lo diga de la iglesia sin hogar. La Virgen lo diga de la iglesia sin hogar. La Virgen lo diga de la iglesia sin hogar. La Virgen lo diga de la iglesia sin hogar. La Virgen lo diga de la iglesia sin hogar. La Virgen lo diga de la iglesia sin hogar. La Virgen lo diga de la iglesia sin hogar. Pero sabías que era el momento de su martirio, y todo guardaste silenciosamente en tu corazón, todo su martirio, y todo lo hiciste, porque confiabas en el amor del Padre. El Padre Nuestro está en los signos santificados que a tu nombre venga a nuestros derechos, a base de tu voluntad hacia la tierra del Padre. Cuando sabes el Padre Nuestro, 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 el Padre Nuestro. Motivación Salida del Padre Nuestro, el Padre Nuestro, el Padre Nuestro y la Carmina Amen. y el principio de la silla, 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 Segunda estación, Jesús carga a los ojos, Ojo de la rosa, tú que has sentido, y el dolor, de ver al fin, con una corona de su fin, sin duda, ahora, en su tierra, no dice, tú que verás, su cuerpo, todo el lado, sacando, y su padre, todo el lado, ahora, aquí, cristiano, ojo, sin ninguna conspiración, en esta quieta medida, la unidad, te cuelga un abrazo, tu madre, siéntese en tu corazón, el peso, que mira, que es tu madre, en tu color, los hombres, los ojos, y tu abogados, y tu marina, sin duda, y lo más, tu luz, aunque es, ojalá, que tu corazón, sea, para hacer, todo, guardas silenciosamente, en tu corazón, todo lo existe, porque confiabas, en el amor, en tu corazón, padre, no es lo que, estás, ojalá, te agrade relevance, porque numao, somos tú, puedes poner tomas, todas las maestras, todas las maestras, podemos tener, pero no te des grabbing, te doy Performacirio, todo lo que mal, otra parte, y esteamen, de las chicas, y siayı, te doy, las brodas, siempre están losלאis, en la 같은Down. la Assassinuza, 3ª estación 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 4ª estación 4ª estación 4ª estación 5ª estación 5ª estación 5ª estación 5ª estación 5ª estación 5ª estación 6ª estación hiciste porque confiabas en el amor del Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Llega a nosotros tu reino. Haga sed tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, soy nuestro Padre Calabria, que nos regrese en el santo, con la que nosotros perdamos el plazo de Dios. No nos dejes de la tentación y de la corredor de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio de la inciente por los cielos de los cielos. Amén. Quinta estación. Simón, sin mineo, ayuda a Jesús a llevar la cruz. Oh, Madre dolorosa, que alivio sintiste cuando viste que un hombre va a ayudar a un hombre y a su tortado hijo a cargar con esa cruz tan pesada. No sabes quién es ese hombre para llevar la cruz de tu hijo. pero lo único que alivio que alivió el dolor de tu hijo. Horas y miles a Dios que no viste su cuarto y le hago comprender cuánto amor se revela en esa cruz. eh, visually, porbear lo único, otra vez de tu chivo con el abierto y henvius seguramente con la cura fuente. Estoy aquí Sorry, أن je아니, si laabeth talQUHA no, pero y se